Hey que tal sean bienvenidos a su noticiero favorito de cultura y arte que ya nos habíamos ido por mucho tiempo pero hemos regresado, hemos regresado claro que si chingada madre y aquí van las noticias que les vamos a dar Mundo del cine, fallece astro de cine europeo, también Harrison Ford se despide de Indiana Jones Literatura, Nobel de literatura usó ChatGPT para escribir un discurso, que locura Gonzal Celori recibe el premio Javier Villarrutia Por el lado de la cultura tenemos Barack Obama en una serie de Netflix sobre el trabajo y la satisfacción ¿Cambiar de jabón? Estudio revela cuál aroma atrae más a los mosquitos El olor a caca, ¿no? Adelantamos Por el mundo de la música, Blur regresa También, nuevo disco de Motorama El león del ritmo llega al zócalo Y adiós Andy Rook Así iniciamos con el mundo de la cultura Ahora, ahora sí hay mucha, mucha noticia de cultura y de arte No sabemos qué ha pasado Pero, pues bueno, lo importante es que estamos aquí dando las noticias e intentando dar lo mejor de nosotros Así que bueno, ve por tus papitas, ve por lo que tú desees Porque aquí vamos a hablar sobre cine Fallece astro de cine europeo Vamos a ver de qué trata El actor austríaco Helmut Berger Astro de cine europeo de la década de 1960 y 1970 Quien saltó a la fama con papeles en las películas del director italiano Luquino Visconti Murió a los 78 años de forma pacífica, ¿no? Pero también inesperado, o sea Murió pacífico, pero así como de ¡ay! ¡ay! ya valió madres, ¿no? Pues escribió su agente Helmut Garner en el sitio web de su compañía Berger interpretó papeles destacados en la década Destacados en películas como La caduta de Glidelli La caída de los dioses Dugwin Que es Luis Do de Baviera, ¿no? La traducción Y Grupo di Famiglia in un interno Que se tradujo como Confidencias, ¿no? Después de sufrir varios problemas de salud Berger anunció al final de su carrera Como actor en noviembre del 2019 Y ahora pues ya ¡Trácalas! Ya murió No me gusta hacer chistes sobre la muerte Bueno No me gusta hacer chistes sobre la muerte Pero pues bueno, ya falleció Ya tenía pues 78 años, ¿no? Yo sé que muchos quieren vivir a los 80 Pero pues, ¿qué se da? ¿Qué se puede hacer con estas cosas? Inesperadas de la vida Vamos con la segunda noticia Harrison Ford se despide de Indiana Jones Después de 40 años Dándole vida a Indiana Jones Que a ver O sea, también 40 años Pero algunos que otros Pues se los pasó por el... O sea, no es como que 40 años consecutivos Lo haya hecho O sea, es como si dijeras Tom Cruise también, ¿no? Interpretó ya 40 años a un agente Pues no Sí ha tenido sus varios tiempos ahí sin hacer nada Pero bueno, Harrison Ford se separa de él Tras haber rodado la quinta película del personaje Y presentado en el Festival de Cine de Cannes Cuando comenzaron los créditos finales de la película La audiencia presente se levantó en una ovación general Que acogió a sus protagonistas en el poco Además, para la sorpresa del actor Recibió por sorpresa un palmo de oro de honor En conmemoración de su extensa carrera en el cine Bueno, también últimamente he estado sabiendo Que en Cannes todos dan aplausos Así de, ay, por un chingo de tiempo Este... No, no estoy... Ojo No estoy diciendo que sea mal actor Y no estoy diciendo que no se lo merezcan, ¿ok? Nada más estoy diciendo que bueno También Vamos por el mundo de la literatura Antes de chingarme El mundo de la literatura Nobel de literatura Ya usó ChatGPT para escribir un discurso Guau, guau, guau El ganador del premio Nobel de literatura en 2012 Mo Yan Reveló durante el 65 aniversario de la revista literaria china Zhou Wu en Shanghai Haber recurrido a la inteligencia artificial En concreto a ChatGPT Para redactar un discurso en honor también al escritor Yu Hua En su rol de anfitrión Para honrar el premio Mo admitió Enfrentar dificultades Para redactar un discurso conveniente Sí, o sea, es evidente Porque también somos humanos Y tenemos un chingo de errores Y a veces nos salen las ideas como deben de salir Y es por eso que Tenganos paciencia a la hora de hacer estas noticias Así que bueno, ya vamos a ir dándole chido Siguiendo Sí, siguiendo Tras varios intentos fallidos Decidió buscar la ayuda de la inteligencia artificial Y solicitó a un estudiante de doctorado Que utilizara ChatGPT para redactar la mención del premio en su nombre Al proporcionar palabras claves como vivir Extraer un diente Y ciudad perdida Que representaban aspectos significativos de la vida de la obra de Yu Hua El ChatBot generó rápidamente un discurso de mil palabras Con un estilo literario que recordaba a las obras de Shakespeare Pero qué padre Qué padre que la inteligencia artificial ya pueda hacer estas cosas Próximamente en vez de tenerme a mí Un robot les dará las noticias Porque el robot va a poder hacerlo más rápido Vamos con la segunda noticia Gonzalo Celori recibe el premio Javier Villarrutia Hay muchos premios Hay muchos premios Muchas ocasiones Muchos premios Y iniciamos bien Iniciamos chidos A pesar del muertito Por su Por su libro Mentidores de la memoria El escritor Gonzalo Celori Fue galardonado con el premio Javier Villarrutia De Escritores para Escritores 2022 El jurado destacó la importancia de este libro híbrido Que rinde un homenaje y 20 grandes escritores Pero sobre todo es un elogio de la memoria Y una crítica a la crítica Como lo dijo el autor con una entrevista reciente Para el Andamium El también ensayista comentó que esperó más de 40 años Para que este galardón llegara a sus manos La primera vez fue en 1978 Con el libro Tiempo cautivo Bajo el aval de Salvador Nojo ¡Qué chingón! El premio de escritores para escritores entrega a Celorio Por su profundo anclaje en la tradición de la mejor literatura hispanoamericana A través de una prosa de gran expresividad y belleza Así lo consideró el juzgado Integrado por Pura López Colome Mariane Dossant y Fernando Fernández Órales Que mandamos una felicitación por el esfuerzo de los escritores Bueno Vamos con la sección de cultura Barack Obama en una serie de Netflix sobre el trabajo y la satisfacción Tras un intento Tras un tiempo Detrás del foco El expresidente de Estados Unidos Barack Obama Saldrá en una nueva serie de Netflix como narrador Esta serie documental llamada Working What we do all day Se estrenó el 17 de mayo en la plataforma de streaming Y constará de cuatro episodios La temática consiste a ver a Barack Obama en diferentes lugares Para preguntarle a los trabajadores ¿Qué es lo que hace en su trabajo? ¿Qué es lo que hace que su trabajo sea bueno? ¿Qué necesita usted para estar completo? ¿Qué responsabilidades se necesita hacia los demás? ¿Qué responsabilidades se tiene hacia los demás? Desde los hoteles al transporte de la fábrica al trabajo doméstico El expresidente de los Estados Unidos Habrá un breve recorrido y una charla con aquellas personas de la vida cotidiana O sea, con los proletariados O sea, con los que él nunca tendría arroces O sea, para ganar popularidad Porque, pues, seamos honestos ¿Quién lo haría? Esto es así como que de las preguntas de los güeyes que hacen Y preguntas fuera de la escuela, ¿no? Y los chavos se ríen bien nerviosamente Algo así Pero en versión de Estados Unidos Con un expresidente Muy bien producido Con buen sonido Buena calidad 50 veces mejor Lo que hacen Puta madre Desde los hoteles al transporte de la fábrica Eso ya lo dije Estados Unidos Hará un breve recorrido y una charla con aquellas personas de la vida cotidiana Por ponerlo de las palabras más bonitas Y otro dato que no sabías Es que el mismísimo Barack Obama Junto con su esposa Michelle Son productores ejecutivos de la serie Y se inspiraron en un libro de historia De Stutz Turtle Y tú ¿Ves la serie? Verás la serie O dirás ¿Sabes qué? Mejor yo me voy a ver otra Así como Este Las Kardashian O me voy a ver TikToks No, cuéntanos en los comentarios ¿Qué serie estás viendo? Y si te atreverías a leer esto Además También cuéntanos Si la verías Pero bueno Vamos con el Con la nota De cultura Aquí Ojo Cuidado Aquí Cuidado Cuidado Ojos Pocus O pocos ¿No? Cambiar de jabón Estudio revela cuál aroma atrae a los mosquitos Anteriormente había dicho que la caca O sea No bañarte Y dejarte ahí Este Residuos de mierda Como dirían Este Por aquí Pues Atrae moscos ¿No? O sea También Primero que nada Paso número uno Un tip rápido Paso número uno Trata de que siempre que Termines de hacer tus necesidades Pues Bañate bien Límpiate bien Una Dos Tres Cuatro Cincuenta pasadas las que necesites Y después Bañate O sea No inmediatamente Pero después Date un enjuagón de cola O sea Yo he Conozco un caso Donde una Amiga Pues andaba con un chavo ¿No? Yo voy a contar la historia verdadera Ese día habíamos regresado de Puebla Hicimos base en su casa Dijimos Vamos a descansar Entonces Entonces Él se acostó boca abajo En su cama Posteriormente Yo dije Ah Pues yo también voy a descansar Y Tomé sus Isquiotibiales Como mi almohada Ya estaba yo ahí Cuando de repente Me llegó un olor a Popo Era algo Fuerte Que por un momento Pensé Que yo había pisado Cierto premio de perro En la calle Me revisé mi tenis Discretamente Posteriormente Dije No No es mi tenis Y así Me levanté Y también revisé Sus tenis Diciendo Quizá Bueno No Me volví a acostar Nótese Que cuando me levanté A revisar los tenis El olor desapareció Volví a tomar mi lugar A recostar mi Nuca En En Sus piernas Cuando de repente Yo dije Este olor está Muy Candente Cuando no sé Cómo se mueve Y el mismo airecito Del De su movimiento Dije Ay cabrón Pero Si son tus Nalgas Nótese Que también Quiero Quiero aclarar Que ese día Traía unos Chones Calvin Klein Que yo creo Que al día de hoy Vamos a titular Cacking Klein Es normal Cagar Pero no es normal Oler a caca También Vamos No es normal Oler Y en estos Y bueno Un momento Vergonzoso Para mi amiga ¿Cómo llegamos A esto? Ah Ya Como llegó La temporada De lluvias Y calores Extremos Que bueno También nos había visto Esto Seamos honestos O sea El año pasado Y los antepasados Yo Yo que recuerde Había calor y lluvia Calor y lluvia Había más calor Había más momentos Sudacola Había más momentos En los que prefería Andar sin calzón Que también Que porquería Pero había momentos En los que prefería Más andar sin calzón Andar Con la nariz De fuera Que sintiendo El calor Extremo ¿No? Pero bueno Todos en algún momento Hemos volvido A nalgas A nalgas Como llegó la temporada De lluvias De calor Extremo Los mosquitos Ya están haciendo Presentes Esos pinches mosquitos Que son más Perros Como Perromos Como son más Molestos Que nada ¿No? Pero Hay algo que Atrae más Los trae algo Además De la sangre De tu sangre Rica De tu sangre Esa que No mames Si sigues comiendo Azúcar De esa sangre Que vas a terminar Oliendo a diabetes ¿No? O sea Si estás tomando Algo con azúcar En estos mismos momentos También velo pensando Unos minutitos De ejercicio Para que Los mosquitos Digan Ah bueno Al menos La sangre está rica ¿No? Cuando la absorba La verga Ya me morí Pero bueno Pero todo esto Cambia con el aroma De tu jabón Con el aroma De tu jabón Así lo escribió Miguelito Con el aroma De tu jabón ¿No? Y acá además Dicen su guión Señalar a la cámara Un estudio Del departamento De ciencias De Virginia Tech Ha demostrado Que ciertos Aromas De algunos jabones Atraen En mayor medida A los mosquitos Lo cual Hace que la gente Sea más propensa A recibir Picaduras ¿No? Resulta que después Del baño El 60% De los olores Provienen del jabón Y no de los olores Corporales Que tenemos Se usaron Cuatro jabones Diferentes De los cuales Tres De aromas Florales Y frutales O sea También no mames O sea Si vas a usar El olor A papaya De pan molive O pan molive O como tú Le quieras decir Pues es evidente Que va a decir El mosquito Oye ¿No? O sea Si también vas a usar El de concha nácar También ¿No? O sea Pero bueno Cuando se realizó La prueba Los mosquitos Se sintieron Aterridos Por aromas Mientras que El cuarto jabón En esencia De coco No fue Bien recibido Por estos mosquitos Así que Huele a coco No huelas a cola ¿No? Ese va a ser El eslogan De hoy Usa jabón De coco Para que no Huelas a cola Como resultados Preliminares Es de gran ayuda De acuerdo Con los científicos Para seguir Comprendiendo El comportamiento De los mosquitos Y tener más detalles Sobre su Incidencia En el entorno ¿Crees que tu jabón Volver a señalar a la cámara ¿Crees que tu jabón Atraiga a los mosquitos? ¿Tu jabón o tu olor? ¿No? O sea También el 40% importa Ok Vamos con el mundo de la música Y con esto Vamos cerrando Blur Regresa Blur es una de las bandas Noventeras Más recordadas Del pop británico O el Britpop ¿No? Prácticamente Ellas son una leyenda Pero desde hace 8 años No sabíamos nada de ellos Ni yo me acordaba de ellos Pero Desde hace 8 años Perdón Pero desde hace unos meses Dieron señales de vida Así como de Pequeños latidos ¿No? Pequeños como Ah no Ah Pero desde hace unos meses Dieron señales de vida Se trató de El anuncio De una pequeña gira Por diferentes países Pero eso no fue todo Pues hace unos días Lanzaron un nuevo sencillo The Narcissus Sist 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 Porque esta sí la es Sist Sist ¿No? Además Presentaron el nombre Y la lista de canciones Del siguiente disco Que estará disponible El próximo 21 de julio El título del disco Es Es The Ballad of Darren The Ballad 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 The Ballad The Ballad Of Darren The Ballad of Praden Puta mal The Ballad The Ballad The Ballad Of Darren Así que Es tiempo de Redescubrir O acercarse Por primera vez A esta banda Vamos con la segunda noticia Nuevo disco de Motorama El 17 Yo antes había pensado Que decía Nuevo disco de Motomami Y yo así de A la madre ¿No? Nuevo disco de Motorama El 17 de este mes El 17 de este mes De mayo Del que estamos transcurriendo Si no es que me tardo En subir el video El 17 de mayo Del 2023 A lo mejor Y lo subo El próximo año La banda rusa Motorama Presentó Su reciente disco Sleep ¿No? Sleep 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 Y I Will Sing Un disco Con 8 canciones Muy buenas Muy ricardas Así está escrito Dice Y además Hacerle sonidos De babuchas Muy ricas Que muestran Una evolución En el sonido Y la verdad Es que ya Hacía falta Un poco De experimentación A la banda Este disco Definitivamente Está entre los mejores De su discografía Si no lo escuchas Todavía O si no lo conoces O si no conoces A Motorama No esperes más Para escucharlo Así que inmediatamente Ponte tus audífonos Vete a escuchar Motorama Quita este noticiero Si ya te aburrió Pero vete a escuchar Esa recomendación Que te dejamos Vamos por el Mundo de la noticia De música 3 El león del ritmo Llega al Zócalo El legendario Banda argentina Los fabulosos Cadillacs Se presentará Al Zócalo De la Ciudad de México El próximo sábado 3 de junio Así lo anuncia La Secretaría de Cultura De la Ciudad de México A través de tus redes sociales Dicho evento Será totalmente gratuito Y este programa Para empezar A las 8 de la noche La noticia Viene perfecta Pues el mes de noviembre Se presentará En el Palacio de los Deportes Noticias 4 Andy Rook Adiós Adiós Ya llevo otra vez Volvemos con la sección Se lo llevo Parquiña Este viernes 18 Se dio la triste noticia De noticia Que el bajista De Smith Fallece A los 59 años Ya nos despedimos Muchas gracias Por haber terminado De ver este video Muchas gracias Por seguirnos Compártelo Disfrútalo Gózalo Y ya sabes Nos vemos aquí La próxima semana No te olvides De seguirnos En todas nuestras Redes sociales Estamos como Licor de Cuervo En todas las redes sociales Facebook Instagram Spotify WordPress Issue Tik Tok Por ahí hay más Aquí también Te dejamos el link En la descripción Que te llevará A todas nuestras Redes sociales Así que ya sabes Disfrútalo Bye Adiós Nos vemos